No me voy a morir Porque tú te hayas unido No me voy a morir Porque me hayas cambiado Si valieras la pena mujer Lucharía por tenerte a mi lado Tu belleza muy pronto se irá Y serás Y serás la mujer del pasado No me voy a morir Porque me hayas dejado Yo prefiero sufrir A rogar por tu amor Y llorar por tu engaño No me voy a morir Porque tú te hayas ido Y yo prefiero sufrir A rogar por tu amor Y llorar Y llorar Por tu engaño Échate un grito, primo ¡Ay, Dios mío! Tú eres una mujer De aventuras y juegos Que no sabes amar Ni te dejas querer Como quiero Cuando estabas conmigo, mujer Siempre puso dos cartas en juego Pobre aquel Pobre aquel Que se enamore de ti Vivirá Vivirá Con los cuernos Bien puestos No me voy a morir Porque me hayas dejado Y yo prefiero sufrir A rogar por tu amor Y llorar por tu engaño No me voy a morir Porque tú te hayas ido Y yo prefiero sufrir A rogar por tu amor Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Por tu engaño